Y en el mismo tema, los incidentes entre carabineros y porteños no han parado. Se ha denunciado violencia desmedida por parte de fuerzas especiales y ante ello, senadores por la región piden al ministro Hinspeter que el contingente policial se retire. Fuerzas Especiales de Carabineros ha intentado retomar la calma en Puerto Aysén pero a través del uso de lacrimógenas, carro lanzagases y uso de la fuerza. Medidas que han generado ciudadanos lesionados impactados con balines en el rostro y cuerpo y cientos de familias asustadas por la entrada no permitida de fuerzas especiales a sus hogares. Los heridos de mayores proporciones fueron trasladados al Hospital Regional de Coyhaique luego trasladados a la Primera Comisaría. Todos ellos fueron sacados de sus casas por contingente policial sin consentimiento. Los senadores por la región Antonio Horvat y Patricio Walker repudiaron estos hechos solicitándole al ministro del Interior Rodrigo Hinspeter sacar de la región a las fuerzas especiales. Yo he hecho un planteamiento a la autoridad regional el día de ayer y lo he reiterado directamente al ministro del Interior. Aysén no se resuelve con fuerzas especiales y menos atacando ollas comunes, fogatas que no hacen grave daño. Nosotros no podemos vivir así con represión desde el nivel central para buscar las soluciones. Y el ministro que se va de la región porque dice que no hay condiciones, esas condiciones no es cierto porque tuvimos en la escuela Pedro Quintana todas las mesas de trabajo preparadas para recibir a las personas y simultáneamente estaban haciendo represión en Puerto Aysén. Está comprobadísimo que la provocación de las fuerzas especiales trae obviamente una reacción. Se había logrado la semana pasada, antes pasada, que las fuerzas especiales se replegaron en el puente Ibañe y eso no había pacificado absolutamente Puerto Aysén. Por eso yo quiero reclamar esta situación, exigir al gobierno que se haga responsable de estas denuncias. Personalmente me comuniqué con el ministro del Interior, Rodríguez Gispetl, a quien le plantee estas denuncias que han hecho los vecinos y yo le pedí al ministro del Interior que esto se investigue. El senador RN pidió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado constituirse inmediatamente en la región de Aysén donde participan sus homólogos Lili Pérez y Mariano Ruiz Esquide para constatar in situ toda la violencia que está sucediendo en contra de los porteños.